Música Adentro Dale, gracias El patrón con la Ferrari Buen día, buen día ¿Dónde nos encontramos? Sí En Camboriú Claramente estoy muy lejos de la Praia, no es tan chiqui Uno vino por trabajo y hay que ahorrar Más, ya les voy a decir los precios de este hotel Para los que quieren ir a Camboriú De manera gasolera Mientras Previo fumar, multa Si te robás 5 Y si perdés la llave 50 reais Así que Ah, y el baño Tuve eléctrico Algo muy normal acá en Brasil Nada Es esa Todo agonzado Así que bueno Vamos a darle Que ya en ese En esa gel Ahí voy a comprar El energético de todos los días Bueno, acá Llevando el control de la llave Para hacer el chiquito Y ya nos vamos A recorrer Camboriú A conocer Camboriú 10 y 37 Chiquito ahora Hasta las 11 Bueno, estoy Camboriú Por si querían saber Donde está Y las precios Es un típico barrio De Camboriú No es todo Rascacielos Que están allá Este es el típico Conurbano Caramburiense Vamos a hablar así Estamos en el Conurbano de Camboriú Tranquilo Pero ya vamos a ir A la parte de chiquito Mientras vamos A ir caminando Allá Están los rascacielos Claro que si sigo Por acá Voy a llegar a una favela Vamos a darle A la rodoviaria Debe ser eso blanco La rodoviaria Al retiro Uh, súper grandes Vamos a ver Bueno, estamos llegando A la cuarta avenida Así que Miren lo lindo Las flores Eso sí es muy lindo Ah, el morro Qué lindo que Las avenidas son muy lindas acá Pero bueno Saliendo del conurbano Y ya llegando Para la parte más Conocida en fotos De Camboriú Según el GPS Tengo que ir por acá Estamos yendo a un restaurante Que se llama Restaurant y pizzería San Telmo Será un argentino O le gustó el barrio San Telmo Y por eso le puso San Telmo No sé Ya veré Mientras Seguimos caminando Por las ruas De Camboriú Tengo menos de 24 horas Para conocer Bañar De Camboriú Así que vamos a hacer Lo mejor posible Amigos Solo vine por trabajo Así que A caminar A disfrutar Y después A embarcar En el micro Que ese va a ser El próximo video Ya que está No olviden de suscribirse Comentar Muchas muchas gracias Y vamos a darle Acá llegamos A la Piatonal Amigo A la Piatonal Este viene El centro De Balnear El Camboriú La Piatonal De Mar de Plata Nada que envidiarle ¿No? Vamos a ver Que nos encontramos Acá Las loyas Negocios Claramente no vine Para comprar Ni gastar Para una Argentina Es caro Amigo Este Típico de Praia Lentes Acá toda la gente Te ofrece Los menús para comer Típico De cualquier Piatonal Con restaurant Típico Típico Cualquier parte del mundo Así que Bueno Acá llegamos Acá llegamos Restaurante San Telmo Deca Y al lado De la Praia Llegamos Esta extensión Aquí Fue ampliada A orla A areia Vinha A agua Vinha Bem próximo Aquí 20 30 metros No máximo Olha cuanto fue aumentado Bueno Llegamos A la Praia Miren El barco pirata Aquel Bien de turista Y acá estamos Llena rueda Faltan Faltan Los churros La torta frita Y los mates Pero bueno Llegamos A Brasil A Camboriú Primera vez Acá en Noma De Camboriú Solo por Menos de 24 horas Por trabajo Vinha Así que No voy a poder disfrutar Del barco Aquel Ni la rueda Esa Yo puedo jugar Un fuchi ball ¿No? Uh Allá viene Helicóptero Para que vean Todo Un paneo De donde estoy Allá hay cara Con helicóptero Bueno Como no tengo plan No plan Yo no sé Si ir para el lado De la rueda O para ir Para el lado Del rascacielo Ok Que es donde viven Los famosos Tengo tiempo Hasta las 7 Que tengo que estar En la rodoviaria En la terminal de micro Que se va a hacer Para el próximo video El viaje en micro Pero Ah Ya les voy adelantando Acá y Micro directo A Buenos Aires Buenos Aires Camboriú 700 reais Pero eso ya lo vamos a ver En el próximo video Mientras tanto Beto Carrera World Es el parque de diversiones Que está muy cerca Acá de Camboriú Del balneario Vamos a darle Vamos a disfrutar Venden sombrera Guardavidas ya se puso Se puso la gorra Guardavidas Cara No puede nada Está allá Bueno Allá Disfrutando el kayak Salá de fruta Gorro Es como una praia De Argentina Amigo Lo que pasa es que el agua A ver No El agua está súper caliente Lo que difiere acá es el agua Amigo La temperatura del agua Es muy buena A ver Una lata Mistel 6 Dupla Malta 6 Skol 6 Brahma 6 Una Heineken 12 Una cerveza Sol 10 Corona 12 Una Batweiser 10 En el que quita acá Siempre recordando Que la mayoría De estos kioscos Así Reciben tarjeta de crédito Ya había hecho Un video De Los que tienen La de mercado de pago Nubank La De tarjeta naranja Esa que se recarga La Wallah Por ahí conviene Te olvidás Ya está Para notar que una casa de cambio O un comentario que vi Que decía Llegás acá con los dólares Te abrís una cuenta bancaria Y ya está Tenía que esperar Abrir una cuenta bancaria Estás de vacaciones Arregate tu Tu tarjeta recargada De un pago fácil Y ya está Subtitulado por Jnkoil y cuando me salió esto 10 reales un cargo de la remera argentina ser argentina 10 reales para acá y otro bueno seguimos caminando después el agua de coco de 10 reales parece una idea 10 reales como se cuenta un rey 33 en 330 pesos argentina el coco un monster acá en la praia me querían cobrar 15 no dije olvídate gracias amigo 8 10 reales que ya valor alto si lo pasaba peso argentino un monster 15 reales ni loco dame el agua de coco y sigo caminando este es camboriú gasolero porque estoy caminando tanto yo quiero ir ahí el teleférico la última vez que me subí en teleférico fue en el cerro oto en bariloche hace muchísimos muchísimos años después siempre fue el viaje egresado la silla pero teleférico ni siquiera en en salta subí el teleférico así que bueno vamos a ver si podemos subir bueno no quiero el camión de caballos quiero ver a ver ahí parque uniprayas el teleférico hay un tren bueno vamos a ver qué aventura nos metemos ya va a estar bajando el teleférico vamos a ver vamos a darle valor del teleférico 60 más chico de 12 30 y encima de 60 30 yo tengo la entrada así que voy a embarcar vamos a darle ahí están los 60 reais ahí va el teleférico pero primero el cara me dice tengo que dar toda esta vuelta tengo que dar toda esta vuelta pasar por la cabina de limpieza adentro camboriú esto es interesante no miren pudiendo acá el morro con el teleférico la vista que hay de camboriú del balneario camboriú ahora si uno puede tener una visión general vamos hacia el tiempo que hay caminando todo hasta ese muelle qué lindo ah son muy altos esos predios miren la altura de ese predio bueno ya estamos llegando a la estación mata atlántica vamos a ver qué hay o sigue esto no nos siguen se va hablando automáticamente acabamos de bajarnos vamos a ver la primera estación bueno creo que es más fácil explicar en un mapa que estamos haciendo estamos salimos con el teleférico y lo que vamos a hacer es bajar por acá ver el mirador que hay acá volver a subir si no está muy caro me gustaría dar esta vuelta pero no sé cuánto está ya pagué 60 para estar acá arriba y después de la estación mata atlántica se sigue hasta la estación laranjeiras que ahí es praia de laranjeiras y otro barco pirata así que vamos a ver y creo que hay una tirolesa esa es tirolesa creo vamos a ver con qué nos encontramos y los precios estamos en el mirante después de haber viajado en el teleférico ese que no sé por qué está parada ahora ahí comienza y moto de agua tengo que tener una idea de el tamaño que tiene la ciudad y la cantidad de edificios impresionante la altura que tienen estos edificios seguimos la ruta al mirante oceánico con la decoración navideña miren miren qué lindo había el tren casa de chocolate cara parece algo como que quisieron poner tipo bariloche de nieve no es una mamushka no pero sigue con la decoración navideña estamos en febrero muy linda la gente grate grate gelado 15 reais KENCHI CAPUCCHINHO CAFE PRE dulce de licor agua sin gas un dato Esto es como si fuera de madera, pero es un enchapado de PVC Bueno, llegando al Mirante Océano, creo que la gente acá se va a tirar a tirolesa Vamos a ver qué nos encontramos en el Mirante Océano Mientras que les acabo de mostrar la tirolesa, miren esto, barcos, por Dios, qué bueno que está Tope Hay más gente que se prepara para tirarse en la tirolesa Vamos a ver cuánto vale Para tirarse en tirolesa vale 68 por persona El carro ese que se tira vale 46 individual o 52 reais duplo O sea, dos personas Este carrito que mostré Así que bueno, para tener una idea de la grana que tienen que traer Si quieren disfrutar las atracciones acá en Camboriú No es tan gasolero Liria con 52 reais alto guiso Vamos a seguir rumbo Bueno, llegamos al otro lado, Laranjeras Con el teleférico que está ahí También podíamos ir en taxi Así que vamos a conocer Laranjeras Bueno, por ahí está más concurrida, como que es más chica Vamos a ver si llegamos No sé si hay mucho que hacer por acá Como saqué ir y vuelta Ya ahí lo ingresé Y vamos para el embarque Así volvemos Para el lado céntrico Ya bajamos del teleférico Volvimos Acá Y quiero mostrarles Estas cosas Antes de tener que irme de Camboriú Vamos a ver El muelle que había visto A los barcos Vamos a tirar el muelle Y el precio de los barcos pirata Así que bueno, primero vamos a ver el muelle Norte Por lo que indica acá Por ahí Aquel está bien de fiesta, ¿eh? Y va rápido Todos saltando, bailando Adultos, 65 reais Crianzas de menos de 12 años 32 reais Y señores de jubilados Arriba de 60, 32 reais Así que tenemos ahí los barcos La foto Yo amo, balneario, Camboriú Ahí al lado, por ser Coco caramelizado Nunca lo había visto 10, 8 Interesante Policidad militar En Cuatri Y bueno Ahora sí Ya Tengo que ir a la rodoviaria De bus Tengo que caminar bastante Así que vamos a darle Espero que les haya gustado Este menos de 24 horas en Camboriú Vine por trabajo Y acá estamos Miren lo que encontré acá Flechabú, Buenos Aires, Córdoba Rosario Que grande Que grande Cara, no entraba el inodoro Que hicimos Ah Rompe la pared, amigo No pasa nada La parrillada del domingo Es grande, ¿eh? Me cago a pedo porque no se podía venir de pie Miren esto Un mini monster Nunca lo había visto Dos media nueve O sea, la medida De una latita pequeña Típico Tránsito Horario No pasa nada 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 Gracias.